Lleva por nombre Misericordia por favor Fue grabada en el año 1992 en el disco Para Qué Pedir Más El dúo sensacional en la voz de Carlitos Malo El acordeón de Gustavo Maestre Y bueno, vámonos con esta excelente canción Todo un clásico en la música, Vallenato Vallenato, para el recuerdo Para el recuerdo Ella habló de caminos Ella quiso un destino Diferente y bonito Yo no tuve el coraje De brindarle mi vida Yo no pude salvarle Ella habló de caminos Prisionera de un mundo Donde nadie la quiere Cuando yo fui a buscarla Me dijeron no tiene Corazón para darme Dice Ya no tiene quien clame Se perdió en sinocencia y lloró Como un ángel de Dios Canta Mis canciones de amor Y su vida voló como abuelas Los fantasmas de ayer Cuentan Cuentan Que un día la vieron gritar Yo no estoy loca señor Quiero vivir para amar Cuentan Que su guitarra cayó Que anda buscando un clavel No lo ha podido encontrar Niña Ven a buscar mi calor Yo quiero darte vivir Te ofrezco mi libertad Niña Nadie te quiere Lo sé Busca refugio en mi voz Para que puedas gritar Misericordia por favor Misericordia 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 Ella habló del silencio Compañero del tiempo De suspirar por nada Nunca tuvo la suerte Ella fue adolescente De mil nubes sin agua Ella habló del silencio La mandaron bien lejos Para que se internara Una jaula de lotos Acabó su esperanza De volar con sus alas Dice Que buscaba poesía Que un poeta De un pueblo bonito Me comprende el amor Guíame Él me puede ayudar Él es tan soñador como yo Busca felicidad Cuenta Que nadie quiso escuchar Que se apagaba su luz Y yo no pude llegar Cuenta Que está esperando por mí Y cada noche su voz Se oye más sentimental Niña Ven a buscar mi calor Yo quiero darte vivir Te ofrezco mi libertad Niña Nadie te quiere Lo sé Busca refugio en mi voz Para que puedas gritar Misericordia por favor Misericordia Misericordia Por favor Misericordia Misericordia Por favor Misericordia Misericordia Por favor Los compositores También suenan En línea De acordeones Misericordia 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 Yo la corazón herido Todavía no eres La indiferencia Que pudo acabar conmigo Busco fuerzas Que me den Valor y sentimiento Soy muy débil Ya lo sé Y eso me ha dejado Desolación Cuanto diera por tener El alma endurecida Yo no puedo comprender Por qué es tan sensible Mi corazón Me tienes desesperado Y encargarado Con tu poder Me duelen tus diferencias Porque me tratas así mujer Me duelen tus diferencias Porque me tratas así mujer Quieres arruinar tu vida En busca de una aventura Lo siento pero te digo Si te vas, si te vas, si te vas Te olvido Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas Te olvido Te olvido Si te vas, si te vas, si te vas Te olvido Doña Hondola José Ángel Taza, en la cabaña Ahorita mismo te estás saliendo, no vale que te recuerde Llevo placeres que te han marcado, y es algo que a mi me duele Te he dejado de querer, cual largo es el cansancio Desengaños por doquier, han dejado huella en mi corazón Pero pronto volveré, a sentir la esperanza El destino me enseñó, nunca resignarme ante un gran dolor Me tienes desesperado y encorralado con tu deseo Me duele tu indiferencia, porque me tratas así mujer Me duele tu indiferencia, porque me tratas así mujer Quieres arruinar tu vida, en busca de una aventura Lo siento pero te digo, si te vas, si te vas, si te vas Te olvido, si te vas, te olvido, si te vas, te olvido Esta fue la canción que hizo parte del disco Incontenibles del año 87 Esa fue la última producción que grabó Diomedes con el coche en su primera unión Grabaron tres producciones desde el 85 al 87 Impusieron bastantes éxitos, pero bueno pues no fue, como dicen por ahí No fue lo que se esperaba, dijo una ocasión el mismo cacique de la junta Dicen que no hay quinto malo Y el quinto me tocó hacerlo con un muchacho que conocí parrandeando un día empatillado Y bueno pues el coche, si señores, el coche, excelente acordeonista Rey Vallenato año 1990, Rey Vallenato año 1997 En la segunda versión del Rey de Reyes Y ahorita actualmente está haciendo pareja musical con el pulmón de oro Si señores, Poncho Zuleta Bueno pues, escuchamos en el fondo a propósito a Poncho Zuleta Con su hermano Emilianito y una canción también del maestro Gustavo Gutiérrez Todo un clásico, tanto que te canto Bueno, continuando en el mismo orden de ideas Vamos a escuchar ahora al compositor Luis Segurrola Con una canción que le grabara el binomio de oro En el año 1995, Giancarlo Centeno es el hombre que interpreta Nacido en Villanueva, departamento de La Guajira José Fernando del Morre Romero Sobrino del Pollo Isra Es quien le interpreta el acordeón Esta canción lleva por nombre Lo que quieras de mí Hizo parte del disco Lo Nuestro del año 1995 Y a propósito dice el operador que dedica muy especialmente Con un abrazo y un beso Dice que rosas no porque están muy caras A una persona La canción Lo que quieras de mí Con el binomio de oro Y por supuesto letra del compositor Luis Segurrola Escucha Línea de Acordeones Por los 104.3 En el FM Hoy mis penas son tuyas Y este amor Aunque tú no lo creas Pues no puedes sentirlo Es amor Es amor de verdad No has querido entenderme Ya lo sé Sé que hay fuerzas opuestas Pero puedo vencerlas Si te dejas amar No me importa robar No me importa que sea oscuro y destina Mi camino Mi camino si se trata de ti No me importa mi vida Si la quieres es tuya Es mi cielo tu cuerpo y tu amor Lo que quieras de mí Tengo besos cuando quieras Tengo abrazos y canciones Habla y pide lo que quieras Porque cuando quieras Tú tendrás mi amor Tengo besos cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras Habla y pide lo que quieras Porque cuando quieras Tú tendrás mi amor Julio César Garne Y Alfonso Quintero Los amigos de siempre Por favor no te vayas Por favor Que te moja la lluvia Y quisiera escucharte Tantas cosas de ti He venido de lejos Por amor Yo quería mirarte Pero vas muy deprisa Ya tu tren va a partir ¿Quién te espera esta vez? ¿Quién te espera? ¿Quién haces feliz? Con la suerte De besarte al llegar Y hoy regreso a mi pueblo Con el llanto en mis ojos Ni la lluvia borró La ilusión De tenerte al final Tengo besos cuando quieras Tengo abrazos y canciones Habla y pide lo que quieras Porque cuando quieras Tú tendrás mi amor Tengo besos cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras Habla y pide lo que quieras Porque cuando quieras Tú tendrás mi amor Tengo besos cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras Habla y pide lo que quieras Porque cuando quieras Tú tendrás mi amor Tengo besos cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras Línea de acordeones Con Josué Díaz Música Es muy triste tener un amor viviendo en lejanía Porque el alma se va consumiendo en el mar de la ausencia La distancia señala en mi vida una negra sentencia Y el recuerdo de aquel gran amor es mi triste agonía Yo sin ti me muero, vida mía, me hace mucha falta tu presencia Yo sin ti me muero, vida mía, me hace mucha falta tu presencia Mis noches son largas pensando, con quien estarás disfrutando El tiempo que vivo sin ti Y yo que me muero por verte Quizá no estaré ni en tu mente Y sigo sufriendo por ti Y yo que me muero por verte Quizá no estaré ni en tu mente Y sigo sufriendo por ti Música Cuando vuelvas conmigo mi vida tendrá un nuevo día Y el recuerdo de mi desconsuelo será primavera En tus labios se encuentra el remedio que alivia mis penas Y en tus brazos la queja más triste se vuelve alegría Porque tu presencia, vida mía, es como en diciembre noche buena Porque tu presencia, vida mía, es como en diciembre noche buena Contigo mi vida es más bella, mi noche se llena de estrellas Y siento que vivo por ti Porque tu presencia en mi vida despierta mi calma dormida Y vuelvo a sentirme feliz Porque tu presencia en mi vida despierta mi calma dormida Y vuelvo a sentirme feliz Yo sin ti me muero, vida mía Me hace mucha falta tu presencia Porque tu presencia, vida mía, es como en diciembre noche buena 9.38 minutos Carnegrete Zuleta en el acordeón Y bueno pues Estelita Durán, hermana de Santander Durán Siempre lo acompaña en todas las presentaciones festivaleras En las canciones inéditas Ha sido el compositor que más veces ha ganado Santander Durán Escalona Por supuesto acompañado siempre con su hermana Estela Durán Que en esta ocasión pues nos trajo esta excelente versión De el tema Lejanía Bueno Lejanía lo grabó Otto Sergi con Rafael Ricardo Fueron los que grabaron la primera versión La versión original que escribió Sergio Moya Molina La grabó Otto Sergi y Rafael Ricardo Lo siempre romántico del vallenato Que de siempre, valga la redundancia Le grabaron las canciones románticas al maestro Sergio Moya Esta canción Lejanía es bueno Uno de los grandes éxitos en la carrera musical y artística De Otto Sergi y Rafael Ricardo Bueno pues el maestro Sergio Moya Bueno costumbrista como siempre A propósito que celebra su cumpleaños el 27 de abril En pleno marco del festival de la leyenda vallenata Siempre hace una excelente recepción en su casa Para sus amigos, sus familiares Conocidos para los periodistas Y bueno pues una parranda de verdad, verdad Este año incluso como siempre amenizada por sus hijos El trío de oro, los hijos de Sergio Moya Y bueno pues con mucha, mucha receptividad Con una gran calidez humana Y bueno por supuesto como siempre La familia Moya allá en la ciudad de Valledupar Y bueno por supuesto desde aquí Le enviamos nuestro abrazo, nuestro saludo A nuestro amigo Sergio Moya Jr. Para Leonidas Moya y Freddy Moya Que siempre están bien atentos con su conjunto El trío de oro, los hermanos, los hijos Perdón de Sergio Moya Molina Los hermanos Moya, sí señores Vámonos con más música Vámonos a escuchar una canción De José Alfonso el Chiche Maestre Esta canción la grabó el maestro Alfredo Gutiérrez El trirrey vallenato Con su acordeón, con su voz Y acompañado de otro cantante Que es Juan Carlos Mendoza Esta canción lleva por nombre Canta por la vida E hizo parte del disco Vallenato Mundial del año 1992 Bueno una de las pocas ocasiones Que hemos visto al maestro Alfredo Gutiérrez Grabar una producción con cantante Bueno por supuesto Él acompañándolo con su voz también Pero no es tan común Así que vamos a escuchar A Alfredo Gutiérrez Con Juan Carlos Mendoza Y el tema Canta por la vida Aquí en línea de acordeones Por salir 304.3 En el fin de semana Suena El Vallenato Parrandero José Alfonso Maestre Riel Y la Chací Morenita ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? De tus ojos con los míos ya se han encontrado Veo tu risa llena de misterios del fracaso Que mi idioma en tu pobre canción ¿Qué es lo que tienes? Morenita Si has tocado puertas Y no te abrieron ¿Qué es lo que tienes? Si has pensado en escapar del recuerdo Y la amargura Yo quisiera poder florecer Tanta tarnura Pero tengo un solo corazón Que está muriendo A mí me ha dejado la vida Un fiel cancionero Quien va de recuerdo Quizás tú tengas más caminos Ve y sigue adelante Que yo aquí me quedo Canta Por la vida que va yo Canta Por la vida que vendrá Canta Por la vida que va yo Canta Por la vida que vendrá Detrás del viento Más allá del mar Hay quien te espera El escogido No debo ser yo No valgo nada Detrás del viento Verás renacer Un sentimiento Algún refugio Encontrará tu voz Otro mañana Canta Por la vida que va yo Y canta Por la vida que vendrá Y canta Por la vida que va yo Canta Por la vida que vendrá Margarita Vivir es pelear Todos los días Dios a veces Nos hace más fuertes Que el destino Has perdido Una sola batalla Un solo olvido Yo he tenido Ya que resignarme A mi agonía Morenita Morenita Tu propio dolor De la esperanza Los pezones Que he tenido mil Pero aquí espero No me quedan las fuerzas De ayer Te soy sincero Pero un día No sé cuándo será Tendré mi casa Tan solo se abrieron tus alas Apenas comienzas Con tu largo vuelo Las mías Aunque ya están cortadas Y vuelven tan bajo Todavía no muero Canta Por la vida que va yo Canta Por la vida que vendrá Canta Por la vida que va yo Canta Por la vida que vendrá Detrás del viento Más allá del mar Hay quien te espera Que el escogido No debo ser yo No valgo nada Detrás del viento Verás renacer Un sentimiento Algún refugio Encontrará tu voz Otro mañana Canta Por la vida que vendrá 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 Canta Gustavo Gutiérrez Cabello Nació en Valle Dupar El 12 de septiembre de 1940 Se le conoce como el máximo exponente Del estilo vallenato romántico Inicialmente Gustavo Gutiérrez Sentía un gran gusto por las rancheras Boleros y el tango Es el primer rey del concurso de la canción Vallenata inédita del festival de la leyenda vallenata con la canción Rumores de viejas voces Con la cual ganó en el año 1969 Título que volvió a alcanzar en 1982 con la canción Paisaje de la canción Paisaje de sol Este cantante, compositor, guitarrista y acordeonista tiene un estilo de composición vallenata catalogada como romántico, filosófico y poético Y es considerado el creador del vallenato lírico junto a otros grandes compositores Sus canciones han sido grabadas por los hermanos Zuleta, el binomio de oro, los vetos, Iván Villazón, Alfredo Gutiérrez, Diomedes Díaz, entre otros En el año 2013 fue homenajeado en la versión número 46 del festival vallenato Sus obras más conocidas son La espinita, confidencia, suspiros del alma, así fue mi querer, camino largo, calma mi melancolía, corazón martirizado, tanto que te canto, lloraré, de tanto verte, sin medir distancias, no sé pedir perdón, aquella tarde, entre otros Sus obras más conocidas, no sé escuchar